Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Hexatlón, Jan tiene información sobre los planes de traición de Manuel. Los problemas internos que tienen los contendientes han comenzado a llegar a los famosos, quienes no van a dudar en usarlos en su contra. El día de ayer vivimos un momento muy especial, ya que los integrantes del equipo rojo lograron ganar la Villa 360 de Hexatlón México, ya tenían varias semanas pasando momentos muy complicados y sin privilegios para ellos. Rojos derraman lágrimas con emotivas cartas en Villa 360 del Hexatlón. Todo fue alegría para los famosos, quienes tuvieron la oportunidad de leer las cartas de sus seres queridos, lo que fue un momento muy emotivo para todos. Sin embargo, eso no fue todo, ya que Jan tuvo la fortuna de escuchar información muy sensible sobre los problemas internos de los contendientes. Jan descubrió los planes de Manuel. En el juego por la ventaja, Jan logró obtener una ventaja que no es física, pero que les puede ser de mucha más utilidad a los famosos para los próximos encuentros. Tuvimos el juego por la ventaja, una ventaja que es física que es el proyectil extra. Yo no, jugué, pero estuve de aquí para allá, entre bancas, entre circuitos, hablando con la gente. Y, no, sé si es una ventaja, pero saque información, ya no es una ventaja física, ni es tangible. Pero es valiosa, Jan descubrió que Manuel tiene entre sus planes sacar a uno de sus propios compañeros de equipo, todo por la separación que se ha dado entre Pato y Andrés, donde Chian forma parte fundamental de la estrategia. ¿Quién es Manuel y por qué quiere sacar a un azul? Manuel tiene entre sus planes quedarse con el bando que logre ganar y sacar a un elemento de su propio equipo como parte de su estrategia para futuras competencias. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima. Chau.